Los hermanos Herrera son una realidad de música mexicana y folclórica, pero veamos un poco las explicaciones respecto a su carrera. Pues en los últimos cuantos años hemos tenido varios conciertos importantes y grandes, hace un año y medio, unos dos años, tuvimos un concierto aquí en el Condado de Ventura, en los terrenos de la Feria de Ventura, para la feria. Y lo que pasó ese día es que tocamos con los Tigres del Norte, y en ese día quebramos el récord de atendencia, de asistencia ese día, y llegaron más de 15 mil personas. El primer sencillo que lanzamos como agrupación fue hace dos años, tenemos dos años entrando al mercado de la radio, y el tema se llamaba Por Ti, que también grabamos un video aquí en nuestra casa, y lo pueden encontrar en YouTube. Fue el primer sencillo que lanzamos, y desde ahí hemos lanzado tres sencillos después de ese, Lo Dejaría, que era una canción que yo compuse, el sencillo actual es Culpable Soy Yo, y el que vamos a entrar enseguida es el tema de mi hermano, que se llama El Día. Los hermanos Herrera se divierten, aprenden, y sobre todo cumplen con su público. Veamos un poquito más de su vida y sus estudios. El año pasado fuimos a Nueva México, y ahí tocamos en varios lugares, y también hicimos promociones en la radio, y tenemos muchos fans ahí por allá que nos apoyan, y tenemos planes que ir a Nueva México este próximo año otra vez. Hola, queremos tomar esta oportunidad para invitar a todos nuestros amigos, y los nuevos fans que están viendo el programa aquí, Tres Grupero, a nuestras páginas que tenemos, nuestra página hermanosherrera.com, ahí pueden aprender de la agrupación y ver fotos y los videos, también pueden citar y seguirnos en Twitter, para saber lo que estamos haciendo todos los días, nuestra página de Facebook, MySpace, tenemos de todo en YouTube, también se pueden meter a ver nuestro canal y todos los videos. Los Hermanos Herrera, una tradición musical de familia, que se continúa para futuras generaciones, muy pronto en el mercado internacional. Pues yo creo no cambiaría tanto, porque cada vez que estamos en gira, es como ir a una vacación, porque estamos todos juntos aquí, todos los seis hermanos, entonces no decir que tenemos que alejarnos de la casa, porque cada vez que estamos en gira, como le dije, estamos en familia. Desde Filmor, California, yo soy Félix Castillo, en la cámara José Vigil, esto es Televisa, Canal 3, con los hermanos Herrera.